y aquí y estamos con el señor timba vk hola 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 riusplay pues muy bien estamos aquí porque hemos venido sino no estaríamos señor timba sabes donde hemos venido hoy pues creo que a una carrera de luckyblocks si pero escúchame el otro día abrimos luckyblocks de la pelea épica del rio mba Pero creo que a la gente no le quedó muy claro Quién ganó y si el Ryumba era real o no Pues claro que no lo es Si gané yo Me cago en tu prima la coja Pero asqueroso A mis suscriptores no les quedó muy claro Yo creo que la gente quería que se repitiera la pelea Para ver si de verdad el Ryumba es real o no Bueno, si quieres lo repetimos Vas a ver que no es real Vas a ver con tu pollito ¿Quieres abrir tus lucky blocks o los míos? Yo los míos, los tuyos no los quiero tocar ni con un palo Vale, pues ya sabes como va esto Vamos abriendo uno, tú, uno, yo, uno, tú, uno y luego al final Bajamos hacia abajo y nos levantamos la cabeza malo ¿Vale? ¿Te parece bien? Vale, 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 te voy a desplumar Te voy a desplumar chaval Abre tu primero, abre tu primero, venga vamos A ver, toma una media puerta Media puerta Ya te he ganado, ya te he ganado con media puerta Chaval, mira porque, ¿sabes por qué? Yo paso, no creo Porque esto de la victoria se me abren todas las puertas No, no, no No, no Me cago en tu prima No La que has liado Venga, vamos Una espada No, no, no Una espada, Simba Además, está rota, está rota Sí, está rota, la verdad Se va a romper No lo voy a usar Venga, abre, abre tú Uy, un cofre Uy, esto es mío Esto es mío Esto es mío Ya está con la suerte Ahora que Usa tu espadita si quieres Que te mete un pilazo en toda la cara Eh, eh, no, vale, vale Vale, no he entendido, no he entendido, no he entendido A ver No, cuidado Cuidado, Tepa Cuidado, Tepa Cuidado, Tepa No, yo ¿Qué tal? ¿Sabes? Volaré Oh, oh, oh Estoy libre Por fin No 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 Déjame 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 vivir Oh, un ancho Te toca todo roto Te toca todo roto Te has tenido muy mala suerte Te lanzaba, gracias Venga, abre Uy, un cofre Timba Que bien, me viene esto para, para decorar Esto, mira Esto para que pongas, para que pongas nuestras fotos Para decorarme y verlos Si, tus fotos no las pongo, vamos Y... No, no, pero Vale, a ver si me lo da A ver si me da, a ver si me da las patas A ver si me da, a ver si me da las patas Me la da, me la da, me la da No, me la da una No te la ha dado Me la da un poco de oro No te la da ¡Hola! ¿Qué? Manzana superverde Uy, está verdísima Como tus chistes Se llama Ople Green Apple Ople Green Apple Madre mía Esto va a ser súper verde ¿Qué facas? ¡Hola! ¿Esto mío? ¡Esto mío! No tengo pico ¡Esto mío! ¿Te ha sido? ¡Todo mío! ¿Quita de aquí? ¡Quítalo! ¡Venga, todo más anda pringao! ¡Ah, no! ¡Eso no! Gracias, Timba, tomate Te devuelvo el aire ¡Gracias! ¡Venga, muchas gracias! ¡Corre, corre, corre! ¡Oh! Hace una mesa de clasteo, o si no, no vale ¡Ana, ahora lo hacemos, ahora lo hacemos! Dos horas después Venga, venga, una más, una más, tigma, la última, la última Eh, ahí está, ya está, para que quede tanto Abre, abre, abre ¡Hola! ¡No! ¡Empadote! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué asco! ¡Me he dormido! Venga, abro yo, eh, venga, que voy ¡No! ¡Otra vez, no! ¡Otra vez, no! ¡Me cago en tu vida, la coja! ¡Que se ha volado! ¡Otra espadote! ¡Empadote! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué mala suerte estoy teniendo! ¡No! ¡Tigma! ¡Tengo todos los espadotes pa' mí! ¿Qué? La pelea va a ser súper épica, tigma, eh, porque creo que me vas a dar un golpe y me vas a matar ¡Venga! ¡Abre el mío! A ver si sale madera, 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 por favor ¡Halo, mira! ¡Está sale de tu familia! ¡Vaya, tengo dos pollos! ¡Está bien! Vale, me gusta ¡Tu primo, Carlitos! ¡Carlitos, vuela! ¡Se libre! ¡No! ¡Carly! ¡Vete con tu primo, tío! ¡No! 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 Ah, pero es verdad que puede volar, que asco ¡Ja, ja, ja! ¡Venga, abro! ¡No! ¡Que no! ¡Mira! ¡Mi primo! ¡Primo, ayúdame! ¡Uy! ¡Vaya, Timba! ¡Ya, manda! ¡Te doy tres de hierro! ¡Sí, sí! ¡Mira lo que me ha tocado! ¡Como me toquen flechas para flipar! ¡Sí, pero como no me ha tocado tu primo, no creo que te toquen flechas ya! ¡Venga, dale, abre! ¡Uy! ¡Otra más! ¡Otra más! ¡Otra más! ¡Otra más! ¡¿Pero esto qué? ¡¿Esto sabes para qué sirve? ¡¿Para qué? ¡Para darte entre la cabeza! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué alto, tío! ¡No me gusta este juego! ¡No me gusta este juego! ¡No me gusta este juego! ¡Te voy a dar cosas! ¡Te voy a dar cosas! ¡Toma, mira esto! ¡Esto! ¡Y una espada! ¡Esta para ti! ¡Uy, uy, uy! ¡Te da un espadote, eh! ¡Sí, señor! ¡A ver! ¡Te da un espadote! ¡Eh! ¡No! ¡No! ¡Que no me mates! ¡No! ¡Si no te habré hecho ni daño, seguro! ¡Creo! ¡Están durados muchos los pantalones, Ríos! ¡Ya me los has roto! ¡Qué asco! ¡Hasta, abre esto! ¡Vamos! ¡Prua! ¡Hola, hielo! ¡Uy! ¡Marga en inglés! Mira, Timba, es para... Te invito a patinar en hielo tú y yo juntos. Mira, vamos, 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 vamos a patinar. Mira, además está en tu camino. Tu camino en amarillo. ¿Por qué es hielo? Hielo... ¡Ya! ¡Ja, ja, ja! ¡Por favor, que... ¡Ja, ja, ja! ¡Venga, abre! ¡Abre! ¡Uy! ¡Hola! ¡La ciudad de Nether! ¡Me encanta eso! ¡No va a ser para nada! ¡Vuma para ti! ¡Guárdala! ¡Con mucho cariño! ¡La cuido! ¡Cuida, cuida! ¡Abre yo! ¡No! 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 ¡Qué mala suerte! Escúchame, ni un abuelo me ha tocado un, eh. Yo me he caído hasta abajo, pero no he muerto, como soy volador. Claro, eres de tipo volador, ¿no? Eres un poco buen tipo volador. ¡Cuáre, que ya estamos en el final! ¡Pillotto! 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 ¡Piñoooon! ¿Se ha tocado? ¡Hola! No lo he encontrado, rare material Rare material Sí, rare material, rare material Sí, sirve para mucho, eh Sí, está para hacer termaduras y cosas ¿Ah, sí? Ah, vale, pues ahora yo me hago Pues ahora bajo abajo y cojo madera, pringao ¡Pero! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Pero que me ha roto mi Lucky Block! ¡Y me estás quemando todo! ¡He roto los Lucky Block! ¡Me estás quemando todo! ¡Llama a los bomberos! ¡Llama a los bomberos! ¡Ni no, ni no! ¡Los últimos 3 Lucky Block! ¡Los he petao! ¡Los has petao! ¡Qué tonto! ¡Los he petao! ¡Los he petao! ¡Que se quema! ¡A ver! ¡Hola! ¡Zapatillotes! ¡Zapatillotes también! ¡Y el último! ¡Zapatillotes! ¡Toma, mira! ¡Esto es para ti! ¡Perdón! ¡Eh! ¡Hola! ¡Una mesa de encantamiento! ¡Hasta luego! Voy a hacer una mesa de canteo ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Pilla las botas! ¡Pilla! ¡Están ahí las botas! ¡Que no quiero ninguna bota! ¡Que no! ¡Toma! 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 ¡Que! ¡Mira lo que tengo! ¡Que no! ¡Inútil! ¡Toma! 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 ¡Doma! ¡Toma! ¡Espadazo! ¡De la Niabla! ¡Espadazo! ¡De la Niabla! ¡No me hace nada! ¡No me hace nada! ¡No me hace nada! ¡Bran! ¡Timba! ¡Oculto! ¡Sí! ¡Noooo! ¡Sí! ¡Me cago en tu prima! ¡El Ryumba es real! ¡No vale! ¡No vale! ¡El Ryumba es real! Bueno, en verdad, Timba, esto es un empate. Tu ganaste en el otro lado y yo he ganado aquí. ¡No vale! ¡Te necesitamos un desempate! ¡Hay que desempatar, Timba! Así que ya sabéis, si todo el mundo quiere el desempate para saber si el Ryumba es real o no, que deje un comentario y diga si lo quiere de verdad. Así que nada, espero que te eches un beso de like. Nos vemos en el siguiente capítulo y... ¡Espera, espera! ¡Espera! 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 ¡Que llego! ¡Llego para la despedida! ¡Que llego! ¡Joder! 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 ¡Espera! ¡Yo! Gracias por ver el video.